Gerard Doff, premio Nobel de Física del año 1999, ha sido el último en formar parte de los coloquios Paco Indurá en que organiza regularmente el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Las teorías de este prestigioso investigador son la base del modelo estándar de física de partículas. ¿Por qué es tan importante traer a este tipo de gente directamente? Porque la ciencia, en mi opinión, se aprende por osmosis. Todo el mundo tiene los libros, pero es el contacto directo con las mentes que piensan más profundamente lo que te permite impregnarte de lo que es el método científico. Entonces, que tanto los profesores como los estudiantes estén en contacto directo con ellos, esto es importante. Dado su carácter interdisciplinar, estos coloquios interesan, además de a los miembros del Departamento y del Instituto de Física Teórica, a científicos de otras especialidades y disciplinas, químicos, biólogos y en especial a los jóvenes estudiantes de grado. Los jóvenes deberían, por supuesto, estar interesados en las grandes cuestiones, no solo un experimento, pero intentar obtener un overview sobre todo la física. ¿Cuáles son las cuestiones interesantes que estamos tratando? ¿Cuáles son las soluciones que están buscadas por los expertos? ¿Y crees que puedes encontrar algún nicho, algún punto interesante donde puedes hacer tu propia investigación? Los coloquios Paco y Durain, que comenzaron en noviembre de 2010, han logrado reunir a expertos de todo el mundo que seguirán acercándonos a diferentes aspectos de la física, los planetas extrasolares o el cambio climático hasta junio de este año. El Instituto de Física Teórica es un exponente de la colaboración entre la autónoma y el CSIC. Su objetivo es, además de la investigación en este área, la formación de jóvenes investigadores y profesionales y la transmisión del conocimiento a la sociedad. El Instituto va a contar con una nueva sede en el campus que será inaugurada en los próximos meses.